De regreso en casa. Espero encontrar todo en orden como lo dejé. Pero yo tenía que estar en la casa porque mi hermana llega hoy. Déjame irme rápido antes que ella llegue. ¡Michel! ¡Michel! Saludos, ¿en qué puedo ayudarla? ¿Quién es usted? Yo soy el dueño de la casa, ¿qué sabe de aquí? ¿Qué pasó? El dueño de la casa. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Michelle? No se encuentra. ¿Y usted quién es? Hermana de Michelle, la verdadera dueña de esta casa. ¿La verdadera dueña de esta casa? Claro que sí. Bueno, ¿qué te digo? Yo no sabía que Michelle tenía una hermana y el que sabe de la casa soy yo porque esta casa es de mi esposa, ¿me entiendes? No, de su esposa. Hasta ahora vengo a enterarme de que usted es su madre. Entonces Michelle se casó con usted y aparte de eso mete un hombre a mi casa. ¿A nuestras casas? No, no. Yo supongo que ya usted no tiene nada aquí. Nuestra suena mucho. Esta casa es mía. Yo la dejé a ella cuidándola. No para qué se casan, me metió un hombre. Bueno, mire, eso son cosas suyas de Michelle. Usted es malentendido, tiene que hablarlo con Michelle, no conmigo. Yo no tengo nada que ver en eso. ¡Ay! Así que, por favor, móvame el bulto. Que me mueva. Espere a Michelle que... Que le espere. Yo no la voy a esperar. Yo voy a salir a buscar a Michelle. Ok. Este bulto se queda ahí. El bulto se lo lleva. ¡Ey! Ahora esta mujer viene. Deja ese bulto ahí. Ella no se ve mal, ¿no? Pero a mí me gusta a Michelle. Cuidado. Pero yo no sabía que Michelle tenía hermana. Y llegó y... Yo tampoco y soy el marido de ella. Cuidado si no es hermana de Michelle. No, y no tanto eso, mi amor. Ella está diciendo que es la casa de ella. ¡Ay, ay, ay! Que es la casa de ella. Yo conociéndola a ustedes desde hace mucho tiempo ahí. ¿Me entiendes? ¿Eh? Tenga cuenta. No deje entre esa mujer para allá hasta que no venga su esposa. No, y dejó ese bulto ahí. Que yo con ese bulto que estoy sospechoso con él. Pero abre ese bulto a ver todo lo que tiene. ¿Qué hable? ¿Y si esa vaina explota? Abre y es fácil. Como ves, déjame ver que es lo que tú no puedes. No le ponga la mano eso. No, le ponga la mano ese bulto. ¿Y si va y le dejó algo ahí esa mujer y vienen a buscar eso usted aquí inocentemente? Que se lo lleven. ¿A ver que no pueden llevar ese a mí? Yo no, yo no voy a ver. Bueno, resuelve ese caso. Entonces yo venía a buscarlo, pero si usted está aquí esperando a que venga alguien a buscar ese bulto. No, yo ni la mano le voy a poner ese bulto. No, y tiene que esperar a Michelle para ver si es verdad esa mujer hermana de ella. Que venga con ella, que yo no me voy a mover aquí. Quiera Dios. Bueno, pues habla morrita. Me avisa cualquier cosa y si es verdad que hermana es la mujer y se ve bien, podemos ser concuñados. Ya usted sabe. Ah, pero señor. Veo ahí este hombre. Michelle va a tener que darme una implicación a mí porque... ¡Pero, Rachel! ¿Y ese eres tú? No, ese es otra. ¿Otra? ¿Y cuándo tú llegaste, lindona? Acabo de llegar, pero no estoy de buen humor. ¿Y ahora qué pasó? Porque tú no me habías dicho a mí que Michelle tiene un hombre en la casa. Ah. O que Michelle se había casado. Ay, mi hijo, eso sí es viejo. Ay, eso sí es viejo. Yo creo que tú viene a enterarte de eso. ¿Y ahora que tú me lo dices que es viejo? ¿Qué amiga me gasto yo? ¿Y tú sabes qué? En tu casa lo mudó. Ahora me lo dices, yo me lo encontré ya. Ah, ¿por qué tú no estabas aquí? ¿Eso era de Valdez? Decírtelo. Pero que tú y yo hablamos, mi amor, por WhatsApp, de Beto y yo fue decirme. Corazón, es que yo no te puedo estar informando cosas que no tengo que ver con eso. Ella es la que tenía que decir, manita, oye, me casé y lo mudé en tu casa. Voy yo a la casa y me dice, ¿quién es usted? Digo yo, la hermana de Michelle y usted, el marido de Michelle y yo... ¿Cómo? Mira, hay que... Yo soy el dueño de esta casa. Y que eres dueña de mi casa. Bueno, mi hija, yo se cogió puerto. Y que Michelle dice que nunca le había dicho y que ella ya tenía una hermana. Así que ni hoy te va a dormir tú ahí y nunca va a dormir ya ahí. Pero no me dejó pasar. Ahora voy yo atrás de Michelle. Para que Michelle aclare eso con su esposo o se me vayan de la casa. Bueno, me voy a buscarla por otro lado porque yo no la he visto pasar por aquí. Pero tú eras la mala de eso cuando me dijiste nada. Mala, mi amor, mala tú que te fuiste y no viste a ver tu casa. Ay, mimi, rápido. Va muy rápido, Michelle. Claro que sí. No, pues espérate, no te vayas tan rápido que te voy a librar de algo. Dime, dime, dime rápido. Es verdad que tú tienes una hermana. Claro que sí, viene hoy para acá. ¿Quién sabe llegar ya? Ya llegó. Allá está el esposo tuyo cuidando un bulto que ella le dejó. Ay, no me diga eso, no me diga eso. Dime algo, se ve bien la hermana tuya. Tú tienes que cogerle atrás a ella para que la vea bien y se ve bien. Yo reconozco qué es lo que le voy a coger atrás. Ayúdame ahí para que, oye, Rafa y yo podemos ir con cuñado. Mira, yo no estoy en eso. Yo lo que quiero es llegar a la casa para ver qué pasó allá. No, no vayas para la casa. Allá tú lo que te vas a encontrar es un inconveniente con tu esposo porque esa muchacha, la hermana tuya, anda atrás de ti buscándote porque tu esposo no la dejó ni pasar para la casa. Mira, yo salí a buscar un dinero rápido, por eso mismo antes que ella llegara. Dime otra cosa, ¿esa casa es tuya o es de ella? ¿Cómo que sí es mía o es de ella? ¿De ella? Tú no lo sabes eso hace tiempo. Ah, es de ella. Fue el esposo tuyo, dijo que él era el hombre ahí y no la dejó pasar. Ella me dejó ahí, ¿verdad? Y yo me casé porque siempre andaba algo por el patio. Para no estar sola. Ah, fue por eso que tú te casaste. Claro que sí. No por amor. Pero yo nunca le he dicho nada a ella. Pero mi imagino que ya lo sabe ya. Bueno. Porque si ella estaba allá. Déjame llegar a mi casa. Hablamos después. Allá está el problema, hermano. No, acerche lindo. Que ella no anda por aquí. ¿Quién que no anda por aquí? La dueña de esta casa. ¿Qué dueña de esta casa? Es dueña de esta casa, soy yo, muchacha. Ay. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Y ese bulto que está ahí? De la hermana de Michelle. Ah, pues ya. La dueña, tú sí no puedes poner un bulto así en frente de tu casa. ¿Y tú la conoces a ella? Mi amor, por esa muchachita. Mira, amiguísima mía. Tú fuiste dichoso que yo no le informé antes. Mira, si tú eres amiga de ella, aconsejale. O llévate tu bulto, llévala el bulto. No, mi amor, esperemos que ella venga a buscarla. Ese bulto está en su casa. El que tiene que seré tu consejo, mira. Que doble la ropita que tú tienes ahí bien organizada y tenga un bulto. Y te la lleve porque te la van a sacar. Aconsejale a ella que esta casa es de mi esposa. Y mi esposa me dijo a mí lo mismo es tuyo. Así que ella no tiene nada. Hasta Michelle, por cierto. Ella salió para el mercado, no sé a qué. Para el mercado. Yo sí sé para qué mercado que ella anda. Encondiéndose de seguro a Rache. Sí, no, no puede ser. Porque a mí no voy a dejar ese bulto a mí aquí de entero. Y yo tengo que salir. Oye, lindo. Yo estaba ansiosa ya. Ya, madre, está Rache y esa. Que venga a buscar el bulto de seguro. Mi amor, es que ella viene cuando se le da la gana. ¿Por qué sacase de ella? Si ella cree que todavía no puede venir y que no venga. Así que párate. Mira, déjame ver. No me pongan la mano, por favor. No me pongan la mano. Ay, santísimo. ¿Por qué se te va a salir eso a ti? Llámala y tú tienes el número de ella. Dile que va a buscar el bulto ese. Mi amor, tú puedes salir por ahí y conseguir el numerito ese y lo llama. Mira, venga a buscar tu bulto para ver lo que ella te va a decir a ti. Michelle y yo vamos a hablar cuando ella llegue. Ah, Michelle y tú van a hablar. Pero no te vayas, ven, sigue esperándola aquí. Mira qué hora es, ven. Yo estoy cansada de buscar Michelle. Ay, Dios. Y me tenía para eso. Señorita. Ah, mire. Disculpe, una pregunta. ¿Usted es por aquí? Sí, yo soy de por aquí, pero tuve un tiempo lejos y llegué ahora. Pero usted busca a alguien que la noto como desesperada. Ah, sí, a mi hermana Michelle. ¿Dónde la ha visto? Ay, pero que usted es la hermana de Michelle. Sí, yo soy su hermana. Mira qué bien, pero yo no sabía que Michelle tenía una hermana tan hermosa así. Gracias por el halago, pero yo estoy aquí arriba. No, tengo que mirarla entera. Mira, yo estaba en su casa o en la de Michelle, no sé de quién es la casa. Muy bien usted dijo, en mi casa. Porque Rafa me dice que eso es de él. Ese es un metido hoy. ¿Te lo conoces? Me lo topé. Ah, huevo. Esa gente tiene como un año ahí en esa casa. Yo no sabía ni que Michelle tenía hermana ni nada. Sí, porque yo tuve que irme a hacer unas cuantas diligencias y volví. Pero que yo dejé a mi hermana cuidándome la casa, mi amor. Voy a hacer casa y metí un hombre a la casa. Ah, pues ella tiene mucho casada. Y se van a descansar. Casada ahí y se hicieron dueños de esa casa. Usted debería contratarme a mí para yo sacarlo a ellos de allá y nos mudemos usted y yo. Pues usted es fresco y atrevido. Ah, huevo. Yo le he dicho a usted que yo quiero a hombres. No, no, yo le he dicho de él. Pero, nah, Michelle, yo la vi casi ahora. Y ella cogió para la casa. Dele para allá ya que ya está a llegar. Eh, muchas gracias. Déjame ver si yo la veo para acá. Linda, linda, ¿qué? Mi amor, ¿por qué tú no entraba ese bulto que está allá afuera? ¿Ese bulto? Ese bulto de tu supuesta hermana que llegó ahí hace rato y salió detrás de ti. ¿Y dónde está ella? Ella salió detrás de ti. Porque llega entonces para que hable. Pero tranquilo, tranquilo. Mira, oye, explícame algo. ¿Cómo que está a casa de ella? ¿Por qué ella vino a reclamarme eso que yo hago aquí que se acase de ella? Sí, está a casa de ella. ¿Es de ella? Sí, me dejó a mí curdad, hombre. Ajá, y yo boté lo mío. Yo lo agarré, lo vendí para mudarme contigo porque esta casa era tuya. Y no lo comimos. Entonces, ¿ahora por dónde yo voy? Mi amor, pero no me digas que tú vendiste todo lo tuyo. Pues tú lo sabes y no lo comimos. Sí, pero tú también tienes que entenderme a mí. ¿Este comedor de dónde salió? Es de nosotros, el comedor. Ajá, porque yo vendí la casa que tenía. La casa es de ella y tú lo sabes. Ahora, porque te lo estoy diciendo. Ok, yo no te dije nada. Está bien, fallé. Pero estate tranquilo que yo voy a hablar con ella. Mira. Ponte a hablar claro con esa mujer porque yo no tengo para dónde irme. Aquí van a tener que soportarme a mí porque yo soy tu esposo. Ella no nos va a sacar, tranquilo. Tú vuelves y te repito. No, no, yo supongo que no, que no nos va a sacar porque ¿para dónde yo me voy a ir? Porque tenemos bastante tiempo en esta casa. Abajo de un puente me voy. ¿Eh? Yo vendí usted y no lo comimos. Yo espero que ella haya venido tranquila porque mira. Pero yo supongo. Yo conozco a mi hermana. Dame la casa de ella, ¿verdad? Claro que sí porque todo esto es de nosotros. No, porque esto lo compré yo. Tú ves. El comedor, los muebles y todo lo que hay aquí. Mira, yo estoy esperando que esa mujer llegue para que ustedes hablen. Claro, yo no tengo nada que hablar en eso. Mira, yo estoy nerviosa ya. ¿Haste nerviosa? Claro. ¿Por qué? Porque ella es muy enredada. Mi hermana es muy enredada. Ah, pues tú lo sabes y metiste un hombre aquí. Pero que ella tiene que venir tranquila también porque yo te voy a decir algo. Nosotros tenemos bastante tiempo aquí. Yo de aquí no me voy. Cuidándole la casa a ella. Díceselo claro que de aquí yo no me voy. Que yo no tengo para dónde irme. Que van a hacer algo conmigo. Aunque sea el año me tienen que dar. Está bien, está bien. Yo voy a hablar con ella. Yo voy a hablar con ella. Sí, pues habla. Ay, qué bueno que llegaste. Te voy a hacer una comida a la que te encanta. Mira, Michelle, a mí no me hables de comida. Tú sabes, el rato yo tengo caminando atrás de ti. Lo cansado que yo estoy. Mi amor, pero no te enoje así de esa manera. Que no me enoje. ¿Y de dónde te hiciste ocurrir meter un hombre a la casa? ¿Eh? Vamos a hablar de eso. Escúchame por no explicarte eso que estaba pasando aquí. Pero tú tienes que entenderme también. Vamos a hablar de eso sí en un rato. Porque yo ahora voy a descansar, a darme un baño. Yo espero que mi habitación esté como yo la dejé. Sí, mi amor, está todo organizado. ¿Está organizado? Ustedes no la estaban usando. ¿Qué me cambiaste esa sábana? Te estoy diciendo que está todo organizado. No, yo no estaba usando esa habitación. Tranquila. Tranquila. Oye, mi amor. Tú no puedes ponerte así de esa manera. ¿Qué no? Claro que no. Tú no ganas nada con eso. O vamos a suponer que sea tú que te vayas, te gustaría. Que yo... Tú vas a encontrar un hombre aquí. Mejor tú tienes que agradecerme a mí. Que te estoy cuidando tu casa. Con un hombre me la estás cuidando la casa. Pero no importa, no importa. Ya no tenemos más nada que hablar. Yo me voy a acostar un rato. Hablamos de eso ahorita. Mira, Sonia. Tú que te enteras de esto. No te enteraste de lo de ayer. Oye, ¿quién habla? Que no me dijiste nada. Pero es que no se enteró. Fuiste tú, mi amor. Porque yo fui a Andes Rafa. Mira. Y tenía el bulto de rachera en la puerta. Porque no tiene valor de entrar. ¿A vos tú la conoces, la muchacha? Oye, amiga mía. Oye, velo ahí, amiga tuya. Ahora sí puedo hablar contigo. Porque mira, yo no he dejado de pensar en esa muchacha. Sabía yo ya. A ti ni una plumita te puede pasar por el lado porque toda te gusta. No, yo no sabía que Michelle tenía una hermana que se veía así. Ay, que rachel. Mira, está poderosa. Tan linda. Poderosa. Este cuepazo que tiene tu equipo. Ve, pégame ahí. Tú que eres su amiga de Maya. Ya yo estoy planeando algo. ¿Qué estás planeando ahora tú? Sacala, Michelle. Y a la esposa de ella. Cállate. Y mudarnos nosotros dos. Mira. Bájate de esta nube, mi amor. Porque rachel, igual que Michelle, mi amor. Ella no se baja otra vez de aquí, ¿verdad? Yo no sé por qué yo este tema no lo he hablado con ella. Porque ella, mire, ese busto es grande también. Si ella se va, yo me voy con ella. Esa muchacha es tan linda. Y tiene una habitación con aire. ¿Con aire? Sí, mi amor, seguro dormían ellos allá. Yo hasta con abanico. Yo me quedo con esa. Yo voy a hablar con ella. Mira, lindo. Yo sé. Ay, pero él está muy, muy. Dice que es dueño de esa casa. Pero eso mío me dijo él a mí. Le dije, mira, saca tu ropita y dóblala en un vortico porque te la van a sacar para afuera. A mí nadie me saca esa ropa, oye. Mira, yo no lo he visto hoy. Yo voy a salir para allá a ver en qué ha quedado eso. Tal vez lo sacó de la casa allá y me dice, amiguito, múdese aquí conmigo. Tú eres metido, sí. Yo me soñé con eso anoche. Dice que ella, espérate, Sonia. Dice que ella diciéndome, hola, ¿cómo tú te llamas? Múdate aquí conmigo. Es más, yo voy para allá. Oh, my God. No te soporto. Dime, mi amor. Mira, ve, ¿qué tú vas a hacer con tu hermana? Que amanecí incomodísimo en ese momento. Mira, me duele el cuello. Mi amor, hay que sacar una cama porque tú sabes que ella vino para su casa, fue, y todo lo que aquí es de ella, por lo menos es sacarme de ella. Ni cuando yo durmía en el suelo, en mi casa, durmía así tan incómodo como hoy. Vamos a tratar de buscar una cama, sacar una cama. ¿Saca una cama? Claro. ¿Para meterle en una casa ajena? No. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Para dónde lo vamos a ir? Menos cosas tengo que llevarme. Con este comedor es suficiente y esos dos muebles que están ahí que los compré yo. Hay que buscar una opción. ¿Qué es lo que vamos a hacer tú y yo? Busca tú una opción, que es tu hermana. ¿Y habla el paso? ¿No tengo una vez que hablar con esa mujer? ¿Habrá el paso? Que ella está acostada todavía. Yo no hablaba con ella. Despierta la, pues tú a las 7 de la mañana me levanta a mí, mira, son las 10, no la levanta, levanta. Ah, pero es a ti para que te vaya a trabajar, imagínate. Ella es dueña. Ella es la dueña de la casa, hay que dejarla que duerma. ¿Por esto? Tú no puedes estar metiéndote en eso. Tiene un medio incomodísimo ahí en ese mueble toto y sigue. Pero yo te puse dos almohadas a ti ahí. ¿Cómo tú dormiste incómodo? ¿Cómo amanecer con dos almohadas? ¿Con uno de los pies en la cabeza? ¿Para que te la pusiera abajo? Sí, un yo en medio. En la cabeza hay un en el medio exactamente. ¿Tú te tenías que acomodar? Mira, tú dormiste bien porque tú dormiste cómoda. Claro, tú dormiste con aire. ¿Usted era el colmo que yo me acuerdé en el mueble? Era tú que tenía que meterse en el mueble, no era yo. Mira, 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 estate tranquilo. Déjame hablar con ella y a ver qué va a pasar aquí ahora. Habla con ella. Habla con ella. Es que hoy yo ni a trabajar porque yo no puedo con la columna. Estoy toto y sigo. Disculpe que me senté, pero como ya esta casa no es de ustedes. Pero amigo, usted es fresco. Y además mi esposo no va a trabajar, está cansado. No, no, no. Yo no busco ni a Rafa ni a usted. ¿Y a quién usted busca entonces? A la dueña de esta casa. Lo más lindo que ha pisado este barrio. ¿Y cuándo usted habló con mi hermana? ¿Y en qué momento usted la conoció? Yo no sabía que usted tenía una hermana tan linda. ¿Dónde está ella? Yo quiero hablar con ella. Pero ven acá, Ramir. ¿Y de dónde tú conocías a mi hermana? Yo no la conozco, pero la vi ayer. Y yo sé que esta casa es de ella. Mira, deja tu frecura. No venga a estar diciendo cosas que no son. Tú no sabes de este problema que hay aquí. Escúcheme si le estoy ofendiendo. Pero su hermana va a ser mi novia. Usted va a ser mi cuñada. Ah, pero tú también interesado y muy seguro de todo eso. Pregúntele a Sonia para que usted vea. Yo hablé con ella. La chimosa del barrio. No, no. Sonia es hermana mía. Tenga más respeto. Sonia, oye, ¿de quién él me habla? Una mujer que lleva toda la vida y no puede con la de ella. ¿Dónde está? ¿Cómo que se llama su hermana? Rachel. Sí. ¿Dónde está? Acostada. Así que hable más bajito. Ay, ella se levanta tan tarde. ¿Y si usted va a trabajar? Coja por ahí que mi esposo no va a trabajar. Yo le dije de nuevo. ¿Y dónde está Rafa? Ya sacó su ropa de aquí. ¿Usted cómo que está muy pasada últimamente? Deje de estar metiéndose en cosas que a usted no le importan. Yo no me voy a meter en eso. Yo la veo a ella ahorita solita. Ah, pues va a seguir. Pero, Rachel, ¿por qué tú tienes tamalita? No, como cansada que estoy porque dormí con Michelle. Y no sé ni dónde duerme el mario de ella, ¿tú sabes? Oye, ¿de quién tú te estás preocupando? Mi amor, tengo que preocuparme porque yo vivo en allá en la casa. Pero ven acá, mi amor. Pero si él no durmió en la casa, eso dormían en tu cama, los dos. ¿Cuándo viene a ver? Venlo a ver. ¿Y esa mechita y no me va a dormir, tú? Mira. ¿Será que ya amanece en la calle porque ya se fue temprano? Ay, no, mi amor. Todo el mundo se levanta temprano. ¿Será tú que te la priven riquita, ya? Ay, mi amor, yo estoy acostumbrada a eso. A levantarme tal y a dormir sola. Pero mira, ¿cuándo estoy del tiempo? ¿Qué tú crees que yo puedo hacer con esa gente? Bueno, mi amor, eso te iba a preguntar yo a ti. ¿Qué tú pretendías hacer con ese hombre metido en tu casa? Por un lado, yo lo veo bien porque él te estaba cuidando tu casa. Pues tú dijiste, por un lado. Pero ya no, porque como yo regresé ya para mi casa. Y, espérate, pero por otro lado, la hermana tuya tenía que decirte a ti las cosas como son. También. Y preguntarte, manita, ¿puedo entrar este hombre a tu casa que quiero casarme, que me siento sola? No, mi amor, como quiera, yo le había dicho que no. Porque yo en mi casa no soy tu hombre tampoco. Ay, amor, pero tú no puedes ser así, ¿no? Pero mira, yo voy a hablar con ella. Y le voy a decir a ella que yo le voy a dar un tiempecito hasta que yo busque en una casa. Pues sabe bien que yo no conozco a ese hombre y yo no voy a tener la misma confianza que tengo con ella, con él. También, es verdad. Pero ven acá, entonces tú vas a ser la novia del amigo mío. Párame, por favor, muchachito, yo ando buscando novia. Pero qué, me dijo, eso no es nada. Que siga soñando o que se baje esa nube, que yo... Él salió a buscarte ahorita temprano para allá. Él no, te encontró allá en la casa. Mi amor, y si yo me acabo de levantar, me va a encontrar. Ah, por eso es... Pero mira, ya yo me voy. Voy a ver si veo a Michelle para hablar con Michelle. Hablamos ahorita. Bueno, también. Mira Michelle, yo te llamé aquí para acá. O sea, yo no tengo la confianza de hablar antes de siempre. Te entiendo, te entiendo. Te lo voy a decir. Yo te voy a dar un tiempo aquí. Tú sabes, hasta que tú busques dónde mudarte. Porque si tú quieres, tú te puedes quedar en mi casa. Pero si eres tú sola. Sí, pero tú sabes que es mi María. Ah, pues entonces yo... Yo vuelvo a casa. Es muy bien que yo no tengo confianza con ese hombre. No nos conocimos muy agradablemente. Ok. Pero tú vas a decidir tú. Si te quieres quedar, te vas a quedar sola. No, nosotros vamos a buscar una casa entonces para dejarte tu casa, tú sabes. Porque yo sé que quizá te incomoda a él. Yo sé que como yo soy tu hermana, quizá no mucho. Pero como quiera, tú necesitas tu espacio. No es que él me incomoda. Lo que pasa es que mira, tú, yo te di a ti, quédate en mi casa. O sea, cuida, mamá. Te casaste, no me dijiste nada. Metiste un hombre que yo ni conozco. Porque quizá tú me ibas a decir que no. Y tú sabes muy bien que yo necesitaba una pareja. Porque yo bastante tiempo duré sola. Y además de eso, ese hombre, tú sabes, que es necesario en una casa. Quizá tú lo veas de una manera y yo la veo de otra. Para ti es necesario, pero para mí no. Porque con el tiempo que yo me fui para allá, ese tiempo lo he tenido yo sola. Y tú el tiempo he estado sola. ¿Me entiendes? Así como ya tú decidiste que te va a ir con tu esposo. Te puedo dar una semana. Más de ahí no te puedo dar. No, tranquila, está bien. Está bien, yo voy a buscar una casa y me voy a mudar con él. Si yo tengo, vamos a suponer que yo voy a dar algo por el tiempo que ustedes tienen que darme la casa. Tú me dices que yo te ayudo. No, tranquila. No pasa nada. Así que... Voy a hablar con él para que no mudemos. Habla con tu esposo para que llegue a un acuerdo. Yo le voy a dar el tiempo que sea necesario. Y discúlpame por lo que hice, que quizá no fue la mejor forma de yo hacerlo. Porque metí a ese hombre sin tu permiso y eso. Está bien, no sabes que nosotros somos hermanas. Y hablando con la gente siempre. Claro, por eso te pido una disculpa. Pues voy a hablar con tu esposo entonces. Cualquier cosa que le han dicho, tú me dices. Está bien. Mi amor, ya hablé con mi hermana. ¿Qué hablaste con ella? Dime, cuéntame. La decisión es que tenemos que buscar una casa para mudarnos de aquí. Al fin. Porque yo no te voy a dejar aquí. ¿Y la casa entonces? No, ella me dijo a mí que si yo quería quedarme, que me quede yo. Y que tú que te fuera. No, no, tú no te vas a quedar aquí. Y yo solo, ¿verdad? Yo le dije a ella que no, que yo me voy contigo. Claro que sí. Vamos a buscar una casa, vamos a organizarnos y todo. Nos llevamos en otro comedor, los muebles que son de nosotros. Y dejarle su casa. Juanito está haciendo cama todavía. Yo creo que sí. Porque tenemos que hacer una cama, bueno, vamos a dormir en la mesa. No, tranquilo, eso se resuelve. Lo importante es que estemos juntos. Y para adelante. Como pareja nos apoyamos uno a otro. Pues fin, voy a salir de esa mujer. Y trabajamos los dos. ¿Puedo quedarse que ella vino? Sí. Nunca pensé que yo iba a venir a quedarse para acá, pero ya tomó la decisión. Esos pajaritos, que no lo aguanta a nadie. Yo estoy cansada de atenderlo, porque imagínate tú. Yo quería irme, yo quería irme. ¿Qué podemos hacer con eso? Lo que vamos a hablar con ese hombre, que aquí el apartamento hay. Y vamos a quedar un apartamentico hasta mientras tanto. Sí, 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 vamos. Vamos a recoger, ven. Vamos a recoger la ropa. Yo voy a buscar a que me ayude. Abo acá bien, vea lo que yo recongo. Mira eso. Mira cómo sale Roberto, ve. Belki y Roberto creen que no se sabe lo de ellos. Deja que esa mujer se entere. Eh, 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 párate ahí Belki, tú si vas rápido, eh. Dime Jonathan, ¿qué pasó? ¿Y tú crees que lo tuyo no se sabe? Estoy sofocado Jonathan, déjame tranquila. Claro. ¿De qué tú me estás hablando? Hasta yo viniera sofocado si saliera corriendo de una construcción. ¿O tú crees que yo no sé lo de Roberto y lo tuyo? Tú me estás echando, eh, a mí. Tú sabes lo que yo estaba haciendo ahí. Yo paro aquí sentado. Llevando vida. Yo sé todo lo que se mueve en estos alrededores. Tú no trabajas, eh. El día que esa mujer de Roberto se dé cuenta que ustedes están saliendo de esa construcción, ahí, eso lo está haciendo ella con su sudor. Tú no sabes lo que yo estaba haciendo con Roberto. O tú sabes, para estarme diciendo cosas que no son. ¿Qué estabas haciendo tú con Roberto? Esas no son cosas. Si lo vi como él vino atrás saliendo, acechando, a ver si, no sabiendo que ya yo visto. Lleva tu vida, no lleve la mía, que tú no puedes con ella. Yo llevo la mía también. Y vete a trabajar, parate de ahí. Y las dos de ustedes. ¿O tú crees que no se sabe? No, todas las diácesitas. Mira, 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 tú deberías agradecerme a mí. ¿Agradecerte qué? Claro que yo no se lo digo a la mujer y sé todo lo que se mueve en ustedes. Deja de estar ahí hablando todo lo que te llega a la mente. Ah, está bien. Eso es malo, si tú no ves la cosa, no la digas. Fue en la mente que me llegó a mí, pero a ti fue en otro lado. Yo voy a hablar con Roberto para que te pongan pueto a ti, porque tú eres muy fresco y muy metido. Pero yo voy a hablar yo con él, para decirle si eso está bien, lo que él le está haciendo a esa mujer. Guau, pero es verdad que uno tiene pruebas en esta vida. Vete, vete, sigue caminando, no te sofoques más. Claro que me voy a ir, porque tú no me estás hablando nada que no tengas fundamentos. Fundamentos, hasta yo quisiera, sí. Mira que me tengo que estar arreglando esa zanja, porque este hombre ni para eso sirve. Pues yo soy el hombre seguro aquí de la casa, para no decir porque cojo ese hombre. ¿Tú vas a hablar solo ahí? Hablando aquí con la pala y la zanja. ¿Dónde tú estabas? Estaba para la casa. ¿Para la construcción otra vez? Ajá. ¿Pero tú sabes que eso está parado? Sí, pero hay unos materiales ahí que están solos, tú sabes, está la arena, eso es carísimo. Yo vi, unos muchachos estaban mirando esa arena rara y tú sabes que daré la vuelta. Oye, tú estás como un poquito raro, porque tú vas a construcción, todos los días tú vas a construcción allá. Ah, pero yo estoy cuidando lo que es tuyo, mi amor, ¿no puedo cuidar lo que es tuyo? Claro, tienes que cuidarlo, porque ¿y aquí? ¿Quién cuida esto aquí? Tú estás aquí, tú no sales de aquí, de la casa. Ah, y yo soy el hombre, tengo que estar aquí, que limpiando el patio, que arreglando la zanja, que moviendo cubos, que cargando agua, dime. Amiga, pero ya que usted no va a mirar lo que usted tiene ya, que lo comprute con mucho esfuerzo, yo voy y se lo miro. Oye, si yo no estoy trabajando, ¿qué hago? Voy a mirarlo. ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? Que le voy a pagar a una gente para que me recoja esa arena que está allá, a ver qué tú vas a mirar. No, pues dile que te la recojan, porque por eso que yo estoy ahí bregando con eso. Ah, ¿por qué tú no dices, ven mami, que yo la voy a recoger yo? Tengo yo que pagarle a una gente para recogerla. Ah, pero tú fuiste la que te brindaste, o tú me vas a pagar a mí, ¿eh? Y yo no te pago aquí, yo te tengo que comer, te atiendo, ¿eh? ¿Qué más tú quieres que te pague? Pero tú fuiste la que dijiste que le vas a pagar a una gente, entonces si tú le vas a pagar a una gente, yo estoy aquí en tu casa, págame a mí. Sí, yo te voy a pagar ahorita en la noche, pues ve, haz el trabajo de la arena. Ay, usted, eso es un problema. Mira, tú no quieres hacer ni una ni quieres hacer la otra, ¿quién te entiende? Ni ustedes no quieren dar cojarte tampoco. Ah, lindón, un hombre que no está trabajando y yo que tengo que darle un de todo, ¿eh? Mira, tú deberías agradecerme, yo te estoy cuidando eso, ¿eh? ¿Qué es tu cocinante? ¿Qué yo cociné? Nada. Ah, pero ¿en qué estamos nosotros hoy? Yo, limpiando el patio, tú no ves cómo está el patio limpio. Sí, pero eso ni gran cosa tenía tampoco. Ah, pues vete a cocinar tú, vete a cocinar tú, entonces. ¿Y yo como la comida que tú cocines? Yo voy a cocinar algo ahí. Si quedó mal, me la dejen ir caída y no te pongas a ponerme la falta, ¿viste? Que yo me la como. Ahí no hay nada de cocinar, hay que salir a comprar allá algo. Ahí hay nada. ¡Eh, eh, eh! Eh, qué duro usted. ¿Va para la construcción a chequearla? Voy a comprar allá algo ahí. ¿Qué pasó? Ah, yo lo veo siempre dándole vueltas a esas construcciones. Que déle vueltas por personas como usted que le están mirando los materiales a uno. No, y tiene hasta ayudante usted. ¿Ayudante? Sí. ¿Cómo así? ¿Usted cree que yo no sé todo lo suyo, Roberto? ¿Eh? Háblame claro, que a mí no me gusta que me estén hablando en parábolas y vainas raras, que hoy tú incómodo. Todo lo suyo se sabe aquí, mi hermano. ¿De qué tú hablas? Mire, yo soy el supervisor de este pueblo y todo lo que se mueve aquí tengo que saberlo yo. Ah, ahora habla el paso, ¿verdad? ¿Cómo usted le está haciendo eso a esa mujer suya? ¿Habla? Tan trabajadora y seria. ¿Eh? O sé, o di usted que no lo sé yo eso. Mira, yo necesito que tú las cosas que ves y que escuchas las guardes, oíte, y hables bajito. ¿Tú no te das cuenta que esa es mi casa? Pero por eso está usted con esa mujer, porque las cosas suyas yo las guardo, lo que yo sé. Si no, usted no estuviera con ella. Esa mujer ahí, tiene un muchacho ahí que quiere trabajar, y ella estaba enseñando lo que hay que hacer en la casa. Eso es lo que estaba haciendo. Ah, un muchacho. No sería Berkis. ¿Un familia de ella? ¿En qué? Ay, Roberto, yo sé todo. Habla, mira, hablamos ahorita, que tengo que salir a buscar algo. Te debes bien apagarme a mí. Roberto, pues se fue, sin saber lo que vas a comprar. Hola, Alicia. Hola, amor, ¿y tú? Estamos bien, mira, pasé por tu casa por ahí, pero está muy adelantada tu casa, qué bueno. Ay, sí, está muy adelantada, más le faltan los cristales y la puerta. Iba a dejar de pagar casa, por fin. Ay, sí, mira. Tú la pagas hoy, mañana la debes ya. Ah, sí, mismo. Eso, ay, ay, ay. Y mi esposa para allá. Estoy viendo la casa, ver los materiales y cosas así. Sí, pero es bueno que vaya todos los días, porque tú sabes que hay mucha gente, chequeando las cosas, a ver qué se puede llevar de ahí. A mí no me está gustando eso, no, que vaya todos los días. Ahí hay una arena que hay, yo la voy a mandar a recoger, va porque hay una gente que la recoja. Tienen que dejarlo que vaya, porque es bueno, también le sirve de ejercicio y eso. Imagínate, y ve todo por ahí, cómo va. Está bien que le sirve de ejercicio, pero yo necesito un hombre aquí en la casa. Mira, yo hoy tuve que ponerme a limpiar el patio, a arreglar la zanja. ¿Y él no te ayuda aquí? ¿Y cómo sirve para meter una construcción? ¿Cómo va a ayudar? Pero él tiene una hora para ir a la construcción, me imagino. Ese hombre va todos los días, no importa la hora, mañana, tarde, noche, como quiera, va. Ah, pues a él le gusta estar para allá, entonces cuando se muden mejor todavía. ¿No va a salir de la casa entonces cuando se muden? Tú cuando dices eso te pones como muy contentita. No, lo que pasa es, tú sabes que uno tiene que cuidarlo de uno. Ah, también, y vamos a ser vecinas también, vamos a estar muy cerca también. Ay, sí, qué bueno, mi amor, porque a mí sí me gusta tener vecinos así como... No quieres pasar a mi casa, porque aquí se fue a Bravo. No, está bien, yo voy a seguir porque voy a comprar una cosa aquí al colmado. Nos vemos, chula. Está bien. Si ya supiera. Eps, ven acá, ¿qué tú hacías para allá? ¿No eres de mi casa que tú vienes? Sí, mi amor, ¿y qué tú hacías ahí encendido? ¿Puál colmado que voy? Y te vi de lejos que estabas ahí hablando con la mujer mía, ¿qué tú hacías hablando con ella? ¿Y qué tienes que ver eso que yo hablo con la mujer tuya? Claro. ¿Verdad? ¿Cómo que tienes que ver eso? Somos socias. ¿Tú supites? ¿De dónde tú sacas eso ahora que son socias? Cuéntame. No sabes tú, di que somos socias. Estás tranquilo, que no pasó nada. Mira, mira, no te quiero por ese callejón y hablando con la mujer mía, mena. Mi amor, yo puedo andar por donde yo quiera. Es tú libre todo esto. Y además de eso, hablamos de la casa, ¿fue que hablamos nada más? No hablamos de ti. Sí, pero también este zafago aquí cosita, esa mujer se la lleva a todas. ¿Cómo tú crees? ¿Cómo tú crees que yo voy a decir algo que no perjudique? Dime, explícame. Pero esa amistad que tú tienes con la mujer mía no me gustan. La tengo que dejar la amistad con ella entonces. Sí, pero que es de cuando a donde tú teníamos amistad con ella. Tú eres amiga de ella. Mi amor, pero es peor. Si yo dejo de hablarle, ¿qué va a pensar ella? No, pero tú no tienes que tener ningún vínculo con ella porque tú no eres amiga de ella. Nunca he hecho coro con ella. Ahora. Dile. Y yo te voy a decir una cosa. El muchacho que siempre está sentado ahí en la piedra. Ya no vio. Ahí me paró a mí también. Ah, te paró. Y hablando me dije, ¿ustedes creen que no se sabe lo de ustedes? Ya, él me paró a mí también. Y yo me hice la que no sé, la desentendida. Entonces ella con él es suficiente que la mujer mía se va a ir sospecha, se va a ir a salirte con algo y vaya tú y diga ahora a hacer el coro. Yo le dije a él que te iba a decir a ti que hablara con él, que tú ibas a hablar con él. Ellos tenemos un hablado, pero más calmado y más despacio. Y estate tranquilo que yo no voy a decir nada que no perjudique. Sí, pero por favor, no quiero que tú hagas coro con esa mujer porque esa mujer se ha llevado a toda. Mi amor, yo venía y ella estaba saliendo llamándote a ti. No fue que yo fui directamente a donde ella. Que tú callejón no es este. ¿Qué entonces por aquí todos los días? Está bien, ya. Vete, vete, vete. Nos pueden ir hablando juntos. Vete, vete. Uno aquí tiene que ser el hombre y la mujer de esta casa porque el hombre que yo tengo no sirve para nada. Para nada sirve. ¿Cómo está usted, Alicia? Dime, yo no tengo... ¿Con quién usted habla? Con la soledad, porque tú estás viendo gente aquí. Bueno. ¿Qué te quiere? No, yo mirando ahí la casa suya. Muy bonita, ¿tá? Sí, va muy avanzada. Nada más le faltan la puerta y los cristales. Y observando el esposo que usted tiene. Ay, sí, mi esposo... Aunque no me ayude aquí en la casa, pero me ayuda mucho de que chequeando esto está allá. Miren, hablando de esto y del tema. ¿Usted no me quiere recoger una arena que yo tengo allá? Yo lo voy a pagar bien. Pero él para allá en la construcción, ¿por qué él no lo ha hecho eso? No, porque sabe bien que vaya a... Ajá, él va a otra cosa. A otra cosa y va. Venga acá, Jonathan. ¿Usted tiene algo que decirme? ¿Algo que decirme? No, no, no. Yo diciendo. ¿Usted confía mucho en su esposo? Claro, porque mi esposo. Tengo que confiar en él. Bueno. A ver si uno no sabe quién tiene ahí lado. Míreme, Jonathan. Que está medio raro. ¿Qué usted me quiere decir? No, no, Alicia, yo soy una persona que me gusta estar... No, yo lo que digo es que vaya usted a darle vuelta a su casa. Usted no sabe. Él le puede decir algo y cuando viene a ver otra cosa. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo. Porque como él para allá, yo tengo que estar haciendo... Lo que le toca, lo tengo que estar haciendo yo aquí. Mientras usted no tiene tiempo y si tiene mucho. ¿Puede de que usted está hablando, Jonathan? Mucho tiempo tiene ahí. Ay, Dios, mi esposo. No, no, no. Tranquila, yo sé lo que le hablo. Yo... Después hablamos. Hoy no me siento muy bien. Y siempre como que está más de la mente, yo creo. Jonathan, paro y un FPS que tú me tiene a mi puesto. ¿Qué FPS? Yo quiero saber qué tú haces aquí si ya ustedes se vienen. Hasta yo te hago esa pregunta que tú haces aquí, porque es que yo sepa. Yo puedo. Además, Alicia me dijo de recoger una arena ahí alante. ¿O eres tú que la vas a recoger? ¿Y viniste a recogerla o acechándome que tú andas? No, no, acechándote que ando. ¿Y cuál es el beneficio tuyo yendo hasta atrás de mí? Que está mal lo que ustedes están haciendo. ¿Tú pareces tú la mujer de él a lo que yo veo? Alicia es muy trabajadora. Para tú y Roberto está en esa. Ahora que tú no puedes estar hablando cosas sin tú verla. Vuelvo y te repito. Es que tú estás mal. Tú no puedes estar hablando todo lo que tú ves. Espérate, espérate. Escúchame. Sin yo verla. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo ahora mismo no es viéndote a ti aquí en la construcción? Pero porque yo estoy aquí no significa nada. No, eso no significa nada que esté esperando a Roberto porque esta casa no es tuya. Tú te has dedicado ahora a seguirme a mí. ¿Esta casa es tuya? No es mía, pero es de Roberto. Yo no te estoy siguiendo. Yo puedo entrar aquí. No, tú me estás siguiendo. ¿Cómo tú sabes que yo estoy aquí? Porque, óyeme, esto ni de Roberto es. Esto es de Alicia, su mujer. Pues tú estás muy informado. Que Roberto no valore a esa mujer que tiene porque todo lo que ella ha conseguido fue porque su padre se lo dejó. Pero que tú no tienes que ver con nada de eso. Eso no son inconveniencias tuyas. Que Roberto no ha hecho, óyeme, Roberto no ha hecho nunca nada por esa mujer y así es como él le paga. Tú lo querías un freco. Tú en todo quieres estar. Yo, tú sabes por qué yo no me meto en eso ni le digo a ella nada porque... ¿Que no te metes? ¿Por lo que tú te hayas entregado? Yo le digo a ustedes, sí, pero yo le digo a ustedes para que dejen eso, no a su esposa. Si yo le dijera a ella... Roberto me dijo a mí que lo esperara aquí para hablar algo conmigo serio. Ajá, no, yo sé, ese es algo que... Sí, vi hacia otro, mira... Ya, no tenemos que hablar nada, Jonathan. Bye. Bye, que Roberto no viene ahora. Ay, hombre. ¿Cuándo tú? Voy a la construcción. Otra vez para la construcción. Tú fuiste ayer, antes de ayer, todos los días tú a la construcción. ¿Eh? ¿Eh? Tú me escuchaste, tú no estás suelto. Sí, voy a la construcción a chequear algo porque tú sabes que todos los días se pueden estar perdiendo cosas, uno no sabe y esa arena te está... Yo como que todos los días la veo como más poca. Y yo te puedo decir algo, tú no me lo vas a creer. Mira. Yo voy contigo. ¿Ah, qué? Vamos a ver, mi amor, lo que se está perdiendo la construcción. No, 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 quédate aquí. Yo te digo, pues tú no crees en mí. Yo te digo lo que se puede perder. Sí, pero quiero ir contigo para la construcción. Vámonos. Mira, ¿qué está pasando? Lo que pasa es que yo voy a pie, voy primero para el colmado. Después, tú sé, esa vuelta se solpica mucho para tú. Ah, no, mira, yo contigo voy donde quiera. Tú me monta aquí, ve, a caballito. Ajá. Vamos al colmado, damos la vuelta, llegamos a la construcción. De una vez. Y no me canso nadita. Mira, a mí como que yo no te entiendo a ti. Tú como que estás rara. Que tú estás desconfiando de mí algo, eh. No, mi amor, lo que pasa es que yo... No, porque tú me dices, tú estás desconfiando de mí, tú me dices para que dejemos esto de aquí. Papi Chulo, yo quiero salir contigo hoy, eh. Me dio para salir contigo. Vámonos. Pero es que hoy yo no quiero salir con nadie. Yo necesito salir a caminar, a despejar la mente porque tú vivimos juntos. Tú no te quedas hasta conmigo, eh. Si yo no voy, tú no vas. Y te tengo un trabajo mucho mejor. ¿Cuál es el trabajo? Tú un balococo. No, no, es que el trabajo tuyo no me conviene. Yo necesito dinero. ¿Y aquí te dan comida? Sí, pero el dinero mueve. No me mata. Vámonos, yo voy a estar contigo a trabajar y nos movamos los dos. El dinero que tú te ganas, te van a dar a mí, te lo guardo. No, mira, a mí se me ha quitado este deseo de salir. Ya yo no quiero ni salir. A mí mucho mejor, nos quedamos aquí en la casa. Vámonos. Vámonos. Yo no te entiendo, yo no te entiendo a ti. Pero es que será lo que le pasa, no me ha llamado, no se aparece, me dejó esperando en la construcción. ¿Qué pasa? Pero ajo, Belki. Pues te he mandado ya. ¿Mandado? No, nadie me ha mandado a nada. Tú me estás persiguiendo, ¿eh? Yo estaba ahí y te vi hablando de Roberto. Tú estabas o llegaste o me cogiste atrás. Te vi hablando de Roberto y tengo que decirte lo mismo. Estaba en la construcción hace día, te me aparece. Dime, ¿qué es lo que tú buscas atrás de mí? Te dejó plantar hoy. Eso no son cosas tuyas, tú no tienes que ver con eso, no te metas. Te dejó plantar. Qué bueno, tal vez la mujer se dio cuenta ya y no lo dejó salir. Nosotros no damos ninguna señal de que estamos. ¿Qué no? Ella no se da cuenta de nada. Pero la única que no se ha dado cuenta de eso es ella. Porque mira, lo sé yo. Y con yo saberlo. Tú supiste. No, regalo me imagino. Pero que yo sepa. No, si yo quiero, se lo digo a todo el mundo. Ustedes no han tenido inconvenientes porque yo he sido muy bueno con ustedes. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? No, yo no busco nada. Que dejen eso. ¿Algo tú tienes que estar consiguiendo con esto? Pero ojalá yo con una mujer como la que tiene Roberto. Pues enamora y cásate con ella. No, es que yo no quiero enamorarla ni nada de eso. Es que él no la valora. Un día ella se va a dar cuenta de eso y ahí se va a joder él. ¿Tú entiendes? Yo te voy a hacer una pregunta. Yo no soy como tú crees. Tú sabías. ¿Cuál es la razón de que tú tienes que seguirme a mí? Yo no soy como tú crees. O meterte en mi vida. ¿Eh? Está bien. Yo lo voy a decir. Mira, ya yo no me voy a meter con ustedes. Yo te puedo ver donde te vea. Puedo ver a Roberto donde lo vea. ¿Habes cuenta que tú no me ves en parte? Y no me voy a decir nada, pero mira. Y respétame. Todo, todo tiene su final. Entonces no te metas. Si ya crees que yo me lo voy a quedar ahí, está mal. Ah, pero mira lo que no lo encuentro. Dime a ver, Roberto. Amigo, escúchense aquí. Ustedes y yo tenemos algo que hablar. Dime lo que tú quieras. Dime lo que tú quieras. ¿Cómo que te digas lo que tú quieras? Dime tú lo que tú quieras porque tú fuiste que tienes que decirme algo. Ah, no. Descuida. Ya yo no me meto jamás en cosas suyas de Berk y de su esposa. Esos no son inconvenientes míos. ¿Tú como que estás sabiendo demasiado? ¿Tú como que sabes mucho? A propósito, vi a Berk allí que te está esperando. Parece que la dejas de plantar. ¿A dónde? Ah, a ver. ¿Cómo te pones de una vez? Tenemos que hablar algo. ¿Entiendes? Que no se puede hablar cerca de la mujer mía. Entonces necesitamos privacidad. ¿Cómo no? Yo sí sé de qué es que ustedes tienen que hablar, pero tranquilo. Yo no me voy a meter en eso. Yo lo que me molesta es saber, Roberto, la buena esposa que tú tienes y que no la valoras. Mira, yo como que no siento que esos son como asuntos tuyos. ¿Tú es? Claro. Como que no sé. Tú lo que pudieras quedarte callado, lo que tú ves, lo que tú escuchas, que tú no puedes sacarte un par de pesos. ¿Un par de pesos? ¿Tú sabes? Para comprar tu silencio. ¿Cuándo ustedes me han dado algo a mí? Ah, pero tú no le has exigido nunca. Usted no tiene que ofrecerme dinero a mí tampoco. Como quiera que sea, yo no me voy a meter en eso. Pero está mal lo que ustedes están haciendo. Si tú no te vas a meter en eso, ¿por qué tú me reclamas? Tú sabes que tú tienes una buena mujer. Tú ni trabajas ni nada. Y esa mujer lo tiene todo. Y así es que tú le pagas. Ese es el problema. Que es demasiado buena. Y a los hombres no les gusta la mujer y así, como tan buena. ¿Y por qué tú no la dejas entonces? Habla con ella y dile... Porque estoy acostumbrado a ella y yo no le voy a decir así, de que mira, yo no te quiero. Que es porque ella me ha dicho a mí que yo le diga que no lo quiero. ¿Tú sabes por qué ustedes no han tenido inconveniente? Porque yo no le he dicho nada a ella. Si no, ya tú no tuvieras con ella. Es que tú no tienes que meterte en eso. Además, yo estoy bien. Yo sé llevar mi relación y se lleva la cosita que me como por ahí. Así que tú no tienes que meterte en eso. Creo yo, tú ves. Sigue ahí con Berkín. ¿Por qué lado fue que tuviste Berkín? ¿Te interesa mucho eso? Tenemos que hablar. Mira, ella salió de la construcción y ahora está en la esquina ahí, donde está el mango. Ahí está ella. ¿Ves? Y hablas con ella. ¿La mujer tú ya está en la casa? No, no. Ella salió. ¿Y tú venía hablando solo? Sí, venía hablando solo, que me iba a cogerlo tarde. Dale pa allá y no valores lo que tienes. Me veo bien, me veo bien. Que después que lo pierdas tú vas a decir. No, ella, Berkín, te encuentras bien como quieras. Pues ya tú sabes, la morita ahí, por favor. Por discreción. Yo voy a hablar con su esposa. Ah, pues Roberto se fue. ¿Y por dónde? Yo no lo busqué, Alicia. ¿Y por dónde tú entraste? Alejo ya. Yo estaba ahí hablando con él. ¿Y qué te dijo? Alicia, tú eres una buena mujer. Sí. Y yo no aguanto con esto. ¿Qué está pasando? Déjate de rodeo y habla. Yo te voy a decir la verdad. Que verdad. Yo no quería decírtelo. No quiero que tú te sientas mal, pero no aguanto. La lengua me hace así por decírtelo. Pues dímelo. Roberto te está engañando. No. No. Eso es mucha mentira tuya. Y con alguien que tú conoces. Con Berkín. Mira, yo tengo... Mira, oye, 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 oye. Con cosas así no se relaja. No, no. Pero te estoy diciendo la verdad. No viste en estos días que te di pista y ni así te llevaste nada. Con razón, mi amor, porque ya vino en estos días y me dijo que... Ay, pues tu casa está muy bonita. Y no te haya tu extraño que Roberto esté saliendo todos los días para la construcción. Sin esa casa estarla trabajando ni haciendo... No, di que se estaban pidiendo los materiales. Yo sí sé que materiales se están perdiendo hace mucho. Mira, yo no puedo creer. Yo hasta que no lo vea, no lo creo. Mira, yo le dije a él, Roberto, tú tienes una buena mujer, valórala. Con Berkín. ¿Qué él busca con Berkín teniéndote a ti? Yo no sé. Y yo no aguanto más esto, ya, mire. ¿Tú sabes dónde está? Para que me lleve de una vez. Yo no sé si usted confía en mí o lo que sea, pero si no están en la construcción, yo sé dónde encontrarlo. No, en la construcción ahí no está, porque yo llamé a una vecina y me dijo que no estaba en la construcción. Ah, él no estaba ahí. No ha ido para la construcción. No ha cogido para allá porque seguro sospecha de que usted podía ir. ¿Y para dónde más él puede coger? Venga, que yo sé dónde ellos están. Pero con Berkín. Roberto, esta es la construcción. Este es el colmado. No, está acá. ¿Para dónde tú saliste? ¿Eh? ¿Eh? ¿Para dónde tú saliste? No, eso es lo que tú piensas. No es lo que yo pienso. Mírame lo que te voy a decir. En todo este tiempo, ustedes me están viendo la cara a mí. Claro que no. A mí no. Claro que no. No me digas más, porque yo no somos nada ya. Mi amor. ¿Qué? Escucha. No me digas mi amor. Yo. Habla. ¿Cómo tú quieres que te diga? Mi nombre. Yo tengo un nombre para ti. Mira, yo salí para el colmado. Me quedé hablando con ella aquí. Sí. Abotonado de la camisa. Sí, porque... ¿Tenía calor? No había agua en la casa. Estaba mal, mal, mal. Me abotonada, porque pues salí rápido. Mira. Me abotoné mal. Supuestamente tú ibas a la construcción, a chequear mi construcción, pero ve la construcción que tú chequeabas aquí. ¿Me entiendes? Permiso. Tú me ves mi cara de qué. ¿Eh? Yo te lo daba todo en mi casa. Comida, ropa, un hogar. ¿Qué te da ella? ¿Qué te da ella? No lo oye, escúchame. ¿Ratos? ¿Momentos? Yo quería hablar contigo de hace mucho tiempo. ¿Y sabes lo que tú no puedes dar? ¿Qué no le puedes dar? Eso es lo que tú no sabes. Tú no tienes nada que ofrecerle, porque una, tú no sabes, tú no lo conoces. Tú no trabajas. Tú no trabajas. A tu casa yo volví a morar a trabajar. Tú no trabajas. Según tú. Claro que sí. Roberto se gasta. Tengo de todo. Tengo de todo. Roberto se gasta más de siete mil pesos. ¿En él? Algo está encontrando conmigo que no encuentra contigo. ¿Por eso va a tener que irte contigo? Sí. Y toda la ropa que tú tienes en mi casa, como fui yo que te la compré. Dile allá que te la compré. No. Que la deje en tu casa, que no necesita eso. ¿Me entiendes? Mira. Que no quiero nada contigo. No tengo nada que hablar contigo. Que sean felices. Hablamos. Gracias. Mira, yo no quiero que termine así. Te dije, tenemos que ver en otro sitio. Tranquilo, mi amor, que no ha pasado nada. Total, dime. ¿Tú eres feliz conmigo? Recuerda que todo algún día sale a la luz. Como en este video, que Roberto le hacía eso a su esposa sin pensar que algún día se daría cuenta. No olviden que esto lo hacemos para llevarte un mensaje positivo. Que Dios te bendiga.